Estamos muy felices por el primer fin de semana de las vacaciones recreativas. Tuvimos la visita de cientos de niños y niñas con sus familias. Y lo más importante, que se respetaron las medidas de bioseguridad. Queremos que los niños tengan un plan en estas vacaciones. La invitación que hacemos de parte de nuestro alcalde, Jaime Pumarejo, es que se programe, consulten la agenda que publicamos en las redes sociales de la Secretaría de Recreación y Deportes. Y disfruten los juegos de ferias que ayudan a que los niños y niñas hagan actividad física, mejoren sus movimientos y se diviertan. ¡Los esperamos!